Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y vamos a ir con los juegos de habilidad, que es una cosita que me gusta mucho porque aprendes un montón de... cositas. Bueno, movimientos básicos, que es el principio de los minijuegos que vais a tener que ir haciendo y desbloquear otros minijuegos. Bueno, el primero es muy sencillo porque solamente vais a tener que correr hacia esa zona resaltada, hacia ese círculo. Tienes que tener cuidado de no ir corriendo como locos porque podéis pasaros mucho y aquí cuenta el tiempo, ¿vale? Os van a dar 100 puntitos cada vez que entréis en esa zona resaltada y bueno, pues el tiempo corre, el tiempo apremia y cuanto más tiempo, cuanto más rápido hagáis, pues más veces podéis entrar en esa zona resaltada y conseguir más puntitos, ¿vale? Bueno, 1300 es una muy buena nota, se puede hacer más, podéis utilizar otro tipo de jugadores, luego os explico cómo, ¿vale? De momento este es el minijuego, vamos con el siguiente, el siguiente es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque es exactamente lo mismo, pero va a haber un tío pesado que os persigue constantemente, no os va a quitar el balón, alguna vez igual os lo quita, pero vamos, yo he pasado hasta por encima de él, ¿vale? Os podéis ayudar del LT o L2, ¿vale? Para mantener un poquito, bueno, el control del balón, ¿vale? Podéis utilizar gatillos, podéis hacer regates, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Simplemente es entrar en esa zona remarcada, 1400 ya es otro nivel, es una muy, muy, muy buena puntuación, ¿vale? Con respecto, siempre hablamos de los mejores del mundo, ¿no? Que luego también hablaremos un poquito de cómo ver esa clasificación mundial, ¿vale? Porque la tiene. Aquí tenéis que esperar a que aparezcan esas rayas, ¿vale? Como intentéis hacer los pases rápido, 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 sin que os salgan esas rayas, no os va a puntuar. Consta de tres jueguitos en el mismo juego, uno es pase raso que hemos visto, este es pase alto, tenéis que entrar en esa zona remarcada y tocar el botón de central, el que tengáis para centrar, ¿vale? Y acto seguido tenéis que dar seis pases consecutivos, ¿vale? Que no os pueden quitar el balón, pero es muy sencillo, ¿eh? No presionan mucho, así es que es bastante fácil. La puntuación máxima es 3271, no os molestéis en hacer más porque, salvo errores del FIFA, no os va a permitir hacer más puntos, ¿vale? Vamos a hablar de errores del FIFA, por ejemplo, en este juego me ha pasado una cosa curiosa, luego os explico, ¿vale? Bueno, se trata de entrar en esa zona remarcada y podéis tirar. Da igual que tiréis de chilena, da igual que tiréis de espuela, da igual que tiréis de tacón, da igual que tiréis con este tiro potente, no importa. Os van a dar siempre mil puntos cada vez que entre el balón, no importa que le deis al poste, no os van a dar más puntos, como suele ocurrir en otros minijuegos que ya veremos más adelante. Son tres marcando desde la zona resaltada y los dos últimos libre, ¿vale? O sea, podéis tirar desde donde queráis, si queréis podéis tirar desde vuestro propio campo también, ¿vale? El tiempo no premia, son mil puntos cada vez que metáis el balón, podéis intentar las veces que queráis, siempre y cuando no se os acabe el tiempo, por supuesto. Luego hablaremos sobre este juego un poquito más, porque ya os digo, me pasó una cosa curiosa. Bueno, este minijuego también es muy sencillo, se trata de defender, se trata de robarle el balón y quedaros con el balón, que es cuando saltan los mil puntos. La puntuación máxima son cinco mil antes de que se acabe el tiempo, ¿vale? No premia el tiempo tampoco, o sea, simplemente os premia el quitarle el balón, son mil puntos. Y, bueno, como tipo os diría que vayáis corriendo y justo antes de llegar a robar el balón, soltéis el botón de correr y pulséis, bueno, pues el botón que tengáis para entrada normal, ¿vale? Este también es muy sencillo, ya veis, es meter tres goles antes que tu rival, es muy, muy, muy sencillo, porque ya os dais cuenta que, bueno, pues no me dura ni media, ¿no? Y simplemente, bueno, la puntuación máxima son mil tres puntos, porque nos dan mil por terminar el ejercicio y tres por el número de goles. Así es que el máximo son mil tres puntos, no os molestéis en hacer más, porque no vais a conseguir, es el récord del mundo, pero vamos, que es el récord del mundo que tiene todo el mundo. Y, bueno, estos serían los aspectos básicos, ¿vale? Vamos a hablar, vamos a decir algunas cositas más, ya veis, aquí está todo sobresaliente y vamos a ir al marcador entre amigos, ¿vale? Que nos podemos mover con el joystick derecho, vamos a poder, bueno, pues ver el marcador entre amigos, ¿vale? Y luego con el izquierdo, pues simplemente vamos pasando de juego para ver en qué posición estamos, ¿vale? Y esto es la clasificación mundial, ya veis que mil tres puntos tengo yo, pero mil tres puntos tiene el primero del mundo, como aquí cinco mil, como aquí. Esos dos que tienen seis mil, es una cosa que os voy a explicar ahora, ¿vale? Enseguida, que me ha pasado en un minijuego que os he dicho antes, ¿vale? Luego es eso, hay juegos que puedes conseguir algunos puntitos más, o lo que sea, ¿vale? Pero las puntuaciones que he hecho yo, pues son bastante buenas, ¿vale? Son bastante buenas. Bueno, este es el minijuego en cuestión. Si os dais cuenta, aquí tiro, recordáis, y habéis visto que me ha vuelto a dar otros mil puntos. Me ha dado dos mil puntos en el primer intento, ¿no? Ha sido un fallo, porque el balón entró, rebotó en el defensa y volvió a entrar, ¿no? Lamentablemente a mí no me ha dejado tirar las cinco veces que se supone que tienes que poder tirar. Tan solo me ha dejado tirar cuatro. En la primera conseguí dos mil, y en las otras tres, mil. Así es que cinco mil nuevamente. Pero por aquí van los tiros, porque esos dos chicos ahí han conseguido seis mil, ¿vale? Y no cinco mil puntos como ha hecho todo el mundo. Y bueno, y luego, con LT o L2, antes de empezar el juego, podéis cambiar vuestro lanzador, ¿vale? Podéis, bueno, lanzador o regateador o defensor o lo que sea, ¿vale? El que más se acomode a vuestra... Bueno, pues a vuestros gustos y sobre todo a las stats que requiera el juego, ¿no? Igual te gusta mucho Cristiano Ronaldo, pero es mejor un defensa como Pepe para defender, ¿no? En lugar de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues esto ha sido los aspectos básicos. Siguiente capítulo, regates. Nos vemos en el siguiente. Ya digo, esto ha sido muy básico. A medida que vas avanzando, vas subiendo la dificultad y ahí sí que podré daros buenos tips para algunos juegos que no consigáis sacar esa A, ¿vale? De aprobado, de sobresaliente, ¿vale? Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad ahí un like si os gusta la idea de la serie esta, ¿vale? Que creo que es una cosa que poca gente hace. Seguro que hay mucha gente como yo a la que le gusta este tipo de minijuegos y se pica un poquito, ¿no? Con los amigos o lo que sea. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludito. Aguragur.